¿Y cree que con eso los va a encontrar? Sí, ¿no? Como que le falta algo ahí. No creo. Se dará jugosa recompensa. Ahí está. Eso está mejor. ¡Señor! ¡Señor! ¡Favorcito! ¿Puede pegar ese papelito, papelito? ¿Usted está buscando a Monserrat Chafloque? ¿La conoce? ¿Cómo no la voy a conocer? Es la hijita de Wilder. Que en paz descanse. Así que ese es el compadito, compadito de Lucho. ¿Sabe usted que... ...yo le serví la última cerveza de su vida? Oiga... ¿Y se puede saber por qué él anda buscando? No hay nada. Siempre que se van pasa lo mismo. ¿Abajo no hay nadie? Por culpa de Grace que se fugó. Y tú, por abrir la bocota. ¿Mi tío Pepe no tendrá algo? Solo cerveza. Si vamos donde mi tío Pepe y les ponemos carita de sobrinitos tristes, quizás nos guíen el micro a algún lado, ¿no? ¿Cómo? ¡Qué delicia! Ya, ya. Sí, sí, así todo. Final. Hermano. ¿Te vas a la ola, Patricia, o no? No, compadre. Mucho frío. Me puede dar una pulmonía. Además, tengo un muñero acá que está medio rebelde. Bueno, pues, caballero nomás. Ya me refresqué, ya. Salíte un poquito. Tío, 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 tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Nos llevas a algún lado? ¿A dónde quieren ir? No hay nadie en la casa y tenemos hambre. ¿Pero por qué mejor no le piden a Grace que está comiendo rico al frente? ¿Yo? Es que... Soy su madrina. Sí, es Mejadita. Eso. Ah, ¿su madrina? Sí, de cariño. Ajá. Y hace mucho tiempo que no sé nada de ella. Me preocupa que le haya pasado algo malo. Oígame usted. Hace muy bien en preocuparse. Esa muchachita anda enamorada de un hombre casado. Y, bueno, eso no está bien. Si se entera doña Pulita, con lo mal que está, se nos ven una. ¿Está enamorada de un hombre casado? Sí. Aquí mismo estaban. A mí, en verdad. Bueno, a mí me cayó bien el tipo, pero después que me enteré que estaba casado, bueno, pues, no. Yo, yo, yo la mato, la mato. No, no, no le hagan, no le hagan a la muchacha. Ella no tiene la culpa. Más bien, estoy seguro que ese hombre fue el que le engatusó. Sí. 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 Porque ella es una santa paloma. Sí, sí, sí. Ese es el desgraciado del sinvergüenza, ¿no? Ay, claro. Lucho creo que se llama, ¿no? Sí. Es el mismo nombre del que estoy buscando. Sí. 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 ¡Yo soy el esposo del sinvergüenza! ¡Ese desgraciado! ¿Dónde están esos tropos? Dime, ¿dónde están? ¿O te armó un escándalo de la gran flauta? Se fueron juntos, señora. Es lo único que sé. ¡No te creo! No se lo juro. Por la memoria de Wilder, es la verdad. Te voy a creer. Pero si me estás mintiendo, ese Wilder se te va a aparecer en la noche y te va a jalar las patas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!